¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Motoblog. Pues otro lunes más, ya estamos aquí y venimos de un puente. Y nada, hemos pasado el Halloween y eso, y ha sido un puente un poco largo. Pues espero que lo hayáis pasado bien y hayáis aprovechado, que cuenten los días. Pues nada, yo os puedo decir que he hecho una cosa muy sencilla, pero me lo he pasado genial. A ver, eso es... Muy bien. Pues, ¿qué he hecho? Pues he ido al cine. Y a que no sabéis lo que he visto, Bohemian Rhapsody, de Queen. Os tengo que decir que no soy un forofo de Queen, sí que me gustan muchas de sus canciones. Y nada, tenía ganas de ver esa película, que es un poco la historia de Queen, de Freddie Mercury. Y del grupo. Y por poner una pega a la película, os diré que para mí han faltado que pusieran los subtítulos de las canciones. Para que para mí lo hubieran redondeado más. Le he echado en falta eso, ¿no? El subtítulo de la canción que seguro que, bueno, eso, que estará más acorde con toda la trama de la película. Y la verdad es que hacía muchísimo tiempo... A ver este... Anda que no... Muy bien. Es lo que tiene las rotondas. Pues lo que os decía, que hacía muchísimo tiempo que no se me ponía la gallina de piel viendo una película de cine. Y la verdad es que sí, sí. Entre la música, entre todo, pues ha sido una cosa que me ha encantado. Una película que quien más o menos tenga, sea de esta generación, de mi quinta, ya sabéis, más o menos que haya nacido en los 70 o así. Pues eso, ¿no? Que os gustará. Yo creo que para mí ha sido una película muy buena. Una película que me ha llenado, ¿no? Que me ha dado... Me ha dado eso, ¿no? Una de las pocas cosas que hacía tiempo que no veía en el cine. Así que os la recomiendo. Y espero que disfrutéis de la película de Queen. De Bohemian Rhapsody. Y nada, que me pira el trabajo. Que os dejo ya, no os doy más la brasa. Y eso, que quien no la haya visto, os la recomiendo. ¿Vale? Así que os voy a decir que ya con esto me despido. Y ya sabéis, sabéis el dicho, ¿no? Que decimos. Eso es. Generoso. No seas y arrasa con lo que veas. Adiós. Chao. No seas y arrasa con lo que veas. No seas y arrasa con lo que veas. No seas. No seas.